Seamos sinceros de una vez Será mejor que digas la verdad Que nunca me has querido en realidad Seamos sinceros, dime la verdad Pues si otro nombre al besar Pronunciaron tus labios sin sentir Es que tu pensamiento no es aquí Aún lo quieres, esa es la verdad Mi amor por ti siempre será Como una niebla y se dará Aquel cariño que una vez Que Dios nos dio para los dos De mí te puedes olvidar Si tú lo quieres de verdad Será mejor para los dos Me importa tu felicidad Mi amor por ti siempre será Solo una niebla y se dará Aquel cariño que una vez Que Dios nos dio para los dos De mí te puedes olvidar Si tú lo quieres de verdad Será mejor para los dos Me importa tu felicidad Contra el amor por ti siempre